Música Muchos se preguntan quién es el mejor jugador de la Copa América hasta el momento y en realidad me parece que es una pregunta con una respuesta muy sencilla además de ser sencilla, la respuesta tiene que ser una sola todo aquel que no considere a James Rodríguez el mejor futbolista de la Copa América es porque está sesgado por un fanatismo o porque no vio los partidos de Colombia o porque solamente vio los partidos de su equipo Muchos podrán decir Aramburdo de Venezuela, Romo de Venezuela Muchos podrán decir Divo Martínez de Argentina, Lautaro Martínez de Argentina Alguno podrá mencionar a Maximiliano Araujo de Uruguay o hasta el propio Valverde Creo que nadie nombraría a un jugador brasileño, creo que nadie pondría allí a un futbolista de Paraguay que nadie se atrevería a nombrar uno de Bolivia o a uno de Estados Unidos como Pulisic porque la verdad que no fue descoyante lo suyo, ni siquiera fue muy bueno Entonces me parece que es una respuesta obvia y después podemos hacer un segundo escalón con futbolistas que hasta acá lo han hecho muy bien y recién les mencioné unos cuantos de ellos, ¿no? Pero no queda ninguna duda que el mejor futbolista de la Copa América hasta el momento y antes de jugar el partido semifinal frente a Uruguay en Jarlot claramente es James Rodríguez James David Rodríguez es un futbolista excepcional Yo quiero contarles que, porque a mí me gusta siempre decir la verdad Pensé que el tiempo de James se había terminado pero en realidad siento que el único culpable para que algunos podamos pensar de esa manera es James Mucho más a su corta edad él ha hecho ver como que fuera un hombre más grande de lo que es y ahora que repaso el tema de su edad y cómo está jugando digo, qué fantástico lo que hizo este pibe a sus 22 años en el Mundial de Brasil porque él con esa cortísima edad fue una figura absolutamente excluyente de ese Mundial creo que su nivel fue descoyante hasta el punto que hizo que el Real Madrid se fijara en él y lo comprase pero tal vez no dimensionamos lo que estaba haciendo un chico con una selección que no era primera potencia a los 22 años en el medio de un Mundial los goles, la magnitud de sus goles los partidos relevantes, importantes para que James se transformase en un jugador todavía más relevante Colombia debió haberlo ayudado y seguir más adelante en el certamen porque es muy importante que para que un jugador se transforme en el mejor de todos o en uno de los mejores su seleccionado acompaña por eso, por ejemplo, yo creo que la obra de Ronaldo es tan importante porque su seleccionado normalmente no lo acompañó y él seguía siendo grande igual o la de Zlatan Ibrahimovic Suecia pocas veces lo acompañó y él seguía en el primerísimo plano internacional Haaland la verdad que Noruega no acompaña pero el pibe en base a sus propias actuaciones se pone en un lugar estelar es más fácil cuando sos Vinicius y jugás en Brasil obviamente que es más fácil cuando sos Messi y jugás en Argentina selección es contradicción y esto no le quita mérito a estos jugadores muy por el contrario pero ayuda la espalda del seleccionado sin embargo, en todo caso, por ejemplo a favor de Vinicius o en contra de Vinicius podría decir que él no ha logrado dar el salto de calidad a la selección brasileña que sí da en sus equipos en el Real Madrid, por ejemplo y yo soy un hombre que cuestiona a todos por igual no importa la nacionalidad así como en algún momento le he pedido una prestación mayor al capitán argentino en la selección obviamente que también se le exijo a Vinicius Jr. quien para mí merece ganar el Balón de Oro pero cuando lo veo jugar en Brasil digo, ¿es el mismo? ¿es el mismo que descolla en el Real Madrid? ¿es el mismo que la rompe toda? bueno, James no es el mismo de San Pablo evidentemente el hombre se pone la camiseta de la selección Colombia y pareciera que tiene la espinaca de Popeye o la kriptonita la verdad que es otro futbolista y ha demostrado y creo que le ha demostrado al mundo a partir de esta vez que el futbolista depende mucho de sí mismo que depende de su compromiso de sus ganas de su deseo de cuán convencido ve al entrenador o cuánto el entrenador logra convencerlo a él James Rodríguez es un chico que ya antes del 2010 pedía pista me acuerdo que tuve la grandísima oportunidad era un chico que se notaba que se perfilaba para ser un crack si no me equivoco año 2009 de tenerlo en el piso de Fox Sports charlando mano a mano una tarde y en esa tarde donde lo descubrí un chico muy bien hablado instruido capaz inteligente tan inteligente como se lo veía en el campo de juego me daba la sensación que tenía todo para seguir creciendo por lo menos desde el intelecto desde su capacidad su proyección su mirada su mirada hacia adelante era un pibe distinto que rompía el molde y después cuando agarraba esa zurda mágica esas pinceladas te hacían creer que realmente su crecimiento podía ser exponencial por diferentes razones en un momento pareciera que su carrera se detuvo y empezó a cambiar de equipos si bien en un momento fueron equipos grandes en Inglaterra en España después en ligas no tan grandes y hoy a los 32 años pareciera que se fue a jugar una liga menor porque la brasileña más allá que tenga grandísimas figuras no está entre las 5 ligas más grandes del mundo si bien es la liga más importante de América la verdad es que James está para mucho más y él mismo lo demostró él demuestra en esta Copa América que está para mucho más que lo que está incluso no solo está para más que el San Pablo que es un equipo grande importante de Brasil está para más que la liga y en todo caso está para darle al San Pablo un vuelo mayor y si James tiene que ir a jugar en el San Pablo le tiene que decir a su velilla armame un super equipo maestro porque si no yo voy a buscar algo mejor para mí pero ahí también tiene que ver con los futbolistas y cuánto tienen de ganas de seguir creciendo o de mudarse o de cambiar o de seguir demostrando porque también encuentran un hábitat confortable donde se sienten relativamente contenidos y tal vez ahí están tranquilos y ya pasó su deseo de crecimiento ya hay otras cosas que los provocan iba a decir una palabra que no corresponde y tal vez se encuentran cómodos como algunos en Arabia y empiezan a priorizar el dinero y ya no tanto la parte deportiva ahora yo creo que esto último tiene que suceder cuando la parte deportiva ya no te da pero cuando James nos demuestra a todos en esta copa cómo está jugando uno piensa que sí le da y que le da por unos cuantos años más porque además tiene un poderío físico cada muslo de James Rodríguez son parecidos a los de Javier Adelmar Zanetti lateral histórico de la selección argentina son pies con una condición física absolutamente diferente esos muslos gigantes trabajados le permiten una pegada infernal yo digo hay hombres que físicamente vos ves que todavía están intactos que están bien es que en realidad es un pibe James nos hizo creer por momentos porque él ha sido responsable él ha sido culpable y seguramente tiene que hacer un mea culpa si es que le interesa él por momentos nos hizo creer que estaba grande que ya no estaba para la alta competencia que ya no estaba para lidiar con estos roces todo culpa de él yo creo que nadie lo puso en un lugar que él no se haya ganado ahora también por culpa de él hoy nos llenamos la boca hablando del mejor futbolista de América sin ningún lugar a dudas hay una copa con los mejores futbolistas en esa misma copa juega Messi en esa misma copa juega Vinicius en esa misma copa juega Rodrigo en esa misma copa juega Julien Álvarez en esa misma copa juega Di María en esa misma copa juega Valverde y en esa copa con esos nombres todos unánimemente coincidimos hasta la Big Data que se ocupa de la Copa América todos coincidimos que el mejor futbolista es uno solo y es el capitán que lleva la número 10 de Colombia entonces me parece que si James se da cuenta que todavía le queda larga cuerda en el rollo depende solamente de él que los últimos años suyos de carrera sean en la cúspide de su rendimiento en el máximo nivel en este nivel puede todavía ser una gran figura en el Mundial 2026 porque Colombia con Lorenzo da la sensación volverá a un lugar que nunca debió haber perdido que es la Copa del Mundo si la clasificatoria sigue como hasta ahora si el equipo no digo que sigue invicto porque en algún momento puede caer una derrota incluso puede ser el próximo miércoles frente a Uruguay nunca se sabe o puede ser el 14 frente a Argentina o frente a Canadá la derrota puede estar a la vuelta de la esquina lo que no puede cambiar es el formato el esquema la estrategia el grupo y la credibilidad que han generado estos chicos porque juegan realmente bien Lerme y Ríos en la mitad la dupla de centrales con David Salicuesta los laterales sobre todo el derecho Muñoz Luis Díaz está en un nivel superlativo no está Córdoba está Borja y si James un día necesita un socio diferente está Carrascal y si no está Juanfer Quintero hay un equipazo para respaldar al gran capitán que sin lugar a dudas es la figura de la Copa y está dando que hablar del mundo porque creo el mundo ya no lo tenía en ese nivel a James y James solito ha demostrado que todavía tenía con qué para dejarnos incluso boquiabiertos ante algunos pases algunas asistencias además de haber llegado al gol también ¿qué opinan? los leo con muchas ganas arroba Liberman Martín mis redes sociales x e instagram Liberman Martín oficial mi canal de youtube ahí los espero siempre desde hace más de tres años para compartir opiniones para compartir editoriales para transmitirles mis sensaciones les pido que se suscriban al canal es absolutamente gratuito que le den like al contenido que activen las notificaciones y si me están siguiendo por el futbolero saben que también tienen que hacer lo propio porque el futbolero tiene al mejor staff de periodistas y las mejores opiniones siempre que les vaya muy bien cada vez somos más bienvenidos a youtube Liberman Martín oficial es mi canal aquí te espero suscríbete tendrás toda la información los reportes los debates las polémicas todo lo que tenés que saber además también interactuamos en redes sociales donde me encontrás como arroba Liberman Martín ¡Gracias! ¡Gracias!